Gracias por continuar con nosotros en este especial programa de Navidad y queremos darle la más cordial bienvenida en este momento a la esposa del alcalde de Quito, se trata de María Fernanda Pacheco, quien dirige el Patronato Municipal San José y quien además tiene una serie de iniciativas interesantes de las que vamos a conversar precisamente por las Navidades. Bienvenida María Fernanda. Muchísimas gracias, para mí realmente un honor, gracias por la invitación y sobre todo muy emocionada poder comentar todos nuestros proyectos. Qué bueno, primero antes de pasar a los proyectos María Fernanda, este es el primer año que ustedes como familia van a celebrar en Navidad siendo Mauricio Rodas el alcalde, esto implica una serie de variaciones, un poco como que hay que celebrar la Navidad hacia afuera, no solamente hacia adentro. Sí, bueno, es un gran compromiso, en realidad nosotros mantendremos nuestras tradiciones, somos muy familiares, tratamos de compartir mucho tiempo, a lo mejor ahorita no se mantiene la cantidad, pero sí la calidad del tiempo. Yo creo que de las cosas más valiosas de esta Navidad es sobre todo compartir con todos nuestros quiteños, una época tan bonita, una época de compartir en familia, de celebrar también nuestra ciudad, así que seguro va a ser muy positivo. Qué bueno, ¿haces tú mismo los arreglos? ¿Qué es lo que haces? ¿Pesebre, árbol? Cuéntanos, porque a la gente le gusta saber cómo se vive en la casa del alcalde en la Navidad. Sí, bueno, Navidad es muy especial para nosotros diciembre, porque nuestros dos hijos nacieron en diciembre, nuestro hijo mayor nació el 8 de diciembre, nuestra hija menor el 12 de diciembre, el día de la Guadalupe, además. Así es, y son sagitarios los dos, qué bien. Sí, entonces nos toca, el mes de diciembre es muy celebrado, es un mes muy alegre evidentemente la celebración del nacimiento de nuestros hijos y en Navidad ha sido muy especial porque hemos pasado Navidades con bebés muy pequeños, entonces ha sido una Navidad muy interna, muy familiar. Este año cambiará definitivamente celebrar con todos los quiteños, va a ser una tradición y como nuestros niños son parte de la alcaldía, como vivimos en la casa, parte del tiempo, en la casa de los alcaldes ven la realidad de la plaza, van a ver la realidad de la Navidad, entonces seguro va a ser una época que nunca olvidarán. Qué lindo. Ahora sí, María Fernanda, me gustaría conocer sobre estos proyectos que hacen un poco diferente la celebración de la Navidad desde el municipio. Ya tuvimos una Teletón, pues, con participaciones, con recursos importantes, pero ahora queremos hablar concretamente de esos dos proyectos que están manejando en esta Navidad. Sí, definitivamente tenemos dos propuestas bastante interesantes, aparte de todos los proyectos. Tenemos el programa y la campaña Quito Solidario sin Mendicidad. Lamentablemente en las épocas navideñas... Es cuando más aparecen familias y niños, sobre todo. Somos una ciudad receptora de las provincias cercanas, recibimos muchas personas que vienen en situación de mendicidad y definitivamente no queremos una ciudad con estas desventajas sociales. Estamos trabajando, estamos concientizando a la ciudadanía, es una parte importante. La propuesta inicial es concientizar más de 15.000 personas en la administración central, específicamente en la administración del centro histórico, para evitar la mendicidad y erradicar el trabajo infantil, que es otra de las problemáticas que lamentablemente se incrementa fuertemente. ¿Y cómo hacerlo? Llevando a estas familias a casas de acogida, ¿cómo se presenta el proyecto? Sí, nuestra estrategia se basa principalmente en robarle tiempo al trabajo infantil. Como le he escuchado en algunos momentos, usted comentaba de que erradicar tajantemente el trabajo infantil... Y el padre Halligan hablaba mucho hace un momento sobre este tema del trabajo infantil. Él decía, no es malo, si es que se lo encausa de determinada manera, ¿no? Pero, por supuesto, la mendicidad, eso nadie puede estar de acuerdo. Evidentemente, nosotros le estamos robando tiempo al trabajo infantil, estamos capacitando a las familias para que conozcan que nuestros chicos no deben trabajar, deben dedicar su tiempo al estudio y a la recreación. Por otro lado, hemos estado trabajando también en concientizar a la ciudadanía que no compre o no tome servicios de niños que están trabajando. Evidentemente, es una estrategia a largo plazo. Lo que buscamos es concientizar a la ciudadanía y también trabajar con las futuras generaciones. En paralelo, debemos desarrollar destrezas en esos niños o ya jóvenes para que buscan otras fuentes de financiamiento. Entonces, conocemos que la realidad económica de muchos exige que la familia entera busque. Exacto. Entonces, estamos buscando desarrollo de destrezas suaves, de desarrollo que continúen sus estudios. La meta para diciembre será de más de 1.500 niños que serán involucrados en esta campaña para erradicar el trabajo infantil. Por el otro lado, tenemos la mendicidad que también buscamos erradicar en el centro histórico. Este ha sido uno de los desafíos en este diciembre. El otro tiene que ver con esa tradicional bolsita de caramelos. Cuéntanos, María Fernanda. Sí, bueno, el Patronato San José tiene por tradición hacer las fundas de caramelo que reparten en toda la ciudad. Hemos recibido muchas solicitudes. Entonces, preparamos las fundas, pero decidimos darle una vuelta un poco más interesante a la entrega de la funda que lamentablemente se comían en caramelo y se acababa la presencia. Le estamos entregando un libro a cada uno de los beneficiarios de la funda. Es decir, con la funda irá un libro de acuerdo a la edad. Tenemos libros para niños, libros para jóvenes, libros para adultos mayores. Porque ustedes llegan con las funditas de caramelo a todas estas diferentes edades. No es solamente para el niño. No, para nada. Porque a veces el adulto mayor es quien más la aprecia y que tal vez menos acceso tiene. Totalmente. Nosotros tenemos un centro de acogimiento de adultos mayores en situación de abandono que somos su única familia y que más bien le buscamos apoyar desde la parte no solo de acogimiento sino también de cariño, de familia, de sentimiento de Navidad. Nosotros nos llamamos una gran familia Patronato San José y esto es parte del trabajo que estamos realizando. ¿Y quiénes están involucrados? ¿Están involucrados también las exreinas, todas las personas que trabajan en el Patronato? Porque hay dos instancias, ¿no? Sí, el Patronato San José como ente ejecutor de los programas sociales. Estamos adscritos a la alcaldía. Ya no somos una fundación de carácter privado, sino estamos adscritos a parte de la alcaldía. Y están involucradas todas las personas como un espacio de voluntariado, de apoyo a la ciudad. La Fundación Reina de Quito tiene sus actividades aparte, pero evidentemente nos interesa siempre compartir experiencias. Podrían colaborar en conjunto. ¿De dónde sacan los libros? ¿Quiénes les están dando estos agasajos para poder entregarlos? Bueno, todo el pago de los libros lo está cubriendo el municipio de Quito en su totalidad. Estamos comprando los libros. Evidentemente estamos buscando convenios para que sean del menor costo posible, pero lo que nos interesa es en muchos casos darle el primer libro que nuestros niños estén recibiendo. generar la tradición de la lectura y sobre todo generar la tradición de un regalo valioso. La funda de caramelo entendemos que es una tradición, pero lamentablemente se comen el caramelo y se acabó. La tradición se acabó, la presencia. Nosotros lo que queremos es trascender y realmente hacer de nuestro Quito un Quito solidario donde nadie se queda atrás y eso involucra a todos estos afectos. Y por supuesto la lectura tiene nivel de conocimiento y también de entretener, porque yo creo que la forma de captar a los niños sobre todo para que son nuevos lectores es entreteniéndoles, haciendo que eso compita tal vez con la televisión, con el internet y buscar estas otras formas de aprendizaje maravilloso a través de la lectura. Sí, y despertar la imaginación. Yo creo que es una gran propuesta de la alcaldía en general, buscar la innovación como un eje transversal de todas sus políticas y aquí estamos innovando inclusive en pequeños detalles como es la entrega de fundas de caramelo. Muy bien. María Fernanda, volviendo al tema personal, María Fernanda es nacida en San Cristóbal, en Venezuela, y si bien ella vive en Quito y se considera quiteña de corazón porque la hemos oído en muchas de sus declaraciones, pero sabemos que tiene su corazoncito en su tierra también. Y me gustaría saber qué comen en esta época de Navidad. Yo sabía algo de la yaca, pero cuéntanos un poquito más sobre las tradiciones venezolanas, que hay una mixtura en este caso con el alcalde y con la familia quiteña. Sí, bueno, nosotros mantenemos las dos tradiciones, la yaca, el pan de jamón y la ensalada de gallina es la comida que comemos la noche de Navidad. La yaca es un tamal, como un tamal grande. Sí, relleno, tiene un poco de cerdo, aceitunas, o sea, es bastante completo. Tengo entendido que la tradición era que en la época colonial unían como un poco las sobras de la comida y eso generaba la yaca. De ahí viene un poco la tradición. Lo que nosotros hemos tratado es de mantener un poco de cada uno de nuestros países. Queremos que nuestros hijos conozcan de dónde vienen, pero también valoren mucho a la ciudad donde viven y donde su papá está dando alma y vida y corazón por hacer de Quito una mejor ciudad. Así es que habrá una mezcla en esta Navidad. Me gustaría, María Fernanda, que en estos últimos instantes les des un saludo especial a la gente de Quito y del país que nos está viendo, porque estamos cerquita, ya en este 21, pues tan cerquita de celebrar la Navidad, que sería bueno escucharte a ti desear esa Feliz Navidad. Sí, bueno, de corazón le deseo a todos nuestros quiteños y quiteñas, los que vivimos en esta ciudad, una Feliz Navidad, una Navidad familiar, una Navidad de esperanza, de paz, de alegría. Queremos que Quito esté alegre, pero sobre todo celebrar a Quito, así que viva Quito. Que viva y feliz Navidad. Regresamos con ustedes luego de una pausa agradeciéndole a María Fernanda Pacheco, la esposa del alcalde de Quito, por sus palabras. ¡Gracias! ¡Gracias!